En esta vida existimos por algo a lo que vinimos De creación existimos y todo es relativo Escuchar mi latido cuando suena un bobo clap Y apagar todo lo malo de este lugar Y es un vicio, por lo bajo me deslizo A veces descoloco un poco por lo que yo digo Pero no está mal, tener bajones de azúcar Solo por fumar, solo por fumar Ahí los tenés en la cuadra de tu ciudad Siempre somos dos en el mismo lugar Con ganas de rapear y de horas pasar Entre risas, cigarros y porros, todo normal, todo normal ¿Cuál es tu voz de quien me habla? Si la señora de esa esquina me esquiva al pasar Dice ahí están todos los acelerados, pero no está mal Es que escucho el ritmo crudo que reparto al andar Reparto al andar, te digo que cambió y vuelvo a la nada Los que no estuvieron no estarán por dar vuelta a la cara Amigos decían, ahora no son nada Con el vaso en la mano observo tranquilo el panorama Es que estoy triste por tanta mierda hablada Que soy esto, aquello y lo otro, que ya no soy más nada Escribo mi papel con lágrimas acumuladas El dolor y el amor juegan solos en esta sala Rompiendo su sozo con los ojos rojos El corazón partido, abatido y tirado a un pozo Denme algo por favor que me estoy volviendo más loco La amargura acumulada se me vuelve bochornoso Y ya no pienso en escribir tantos mil versos Pero las hojas me llaman a través del universo Converso conmigo mismo porque ya no estoy cuerdo Tengo pocos amigos pero por eso hoy los celebro Porque los que tengo son reales y son pocos Pero contado con la punta de los dedos guacho Así que ya sabés, partiendo en la puta área Blessing en el club Reca recos en el área Representando guacho 25 25 1 2 2 3 2 2 1 2 1 2 3 3 Gracias.